Es una bad bitch, quiero tenerla Justo ayer compro uno daimon para verla Carter con diamantes, wuchis elegantes Me voy a nadie por mi para alejarme Es una bad bitch, quiero tenerla Justo ayer compro uno daimon para verla Carter con diamantes, wuchis elegantes Me voy a nadie por mi para alejarme Una perra mala lo se, pero la quiero tener Estamos tumbando en el club Dion, vamos de cero a mi Dion Tu chica esta llamando y ya sabe de mi Es un avión de nuevo y yo pasado de aquí Puche la cintura y tomando leek Mezclando la molly me rio de ti Ahora lo contamos y ya tenemos el chip Fáciles me tiran porque no confí Es una bad bitch, quiero tenerla Justo ayer compro uno daimon para verla Carter con diamantes, wuchis elegantes Me voy a nadie por mi para alejarme Es una bad bitch, quiero tenerla Justo ayer compro uno daimon para verla Carter con diamantes, wuchis elegantes Me voy a nadie por mi para alejarme Trappin', 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 escupo en tu face Grabando solo en casa y saltando a la fang Yo no tengo amigos, salieron fake Pendiente del fest y ganando el game Uh, enfocado en el dinero Vaya a todas esas zorras, yo quiero ser el primero Uh, 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 siempre trayendo lo nuevo Se me halló la nota pa' que se copie de nuevo Es una bad bitch, quiero tenerla Justo ayer compro uno daimon para verla Carter con diamantes, wuchis elegantes Me voy a nadie por mi para alejarme Es una bad bitch, quiero tenerla Justo ayer compro uno daimon para verla Carter con diamantes, wuchis elegantes Me voy a nadie por mi para alejarme ¡Suscríbete al canal!